Hay una hacienda ahí, que están construyendo. ¿Pero qué? ¿Qué es padrona? ¿Qué es padrona? ¿Cómo vemos un magaro? ¿Hay otra manzana? ¿Qué es padrona? ¿Qué es padrona? La iglesia está muy vacía. ¿Pero se destruyó la estadalla? ¿Qué? ¿La estadalla? Sí. ¿Cuál? Mi mamá, mi papá y mi mamá, ella ha luchado por nosotros ahora, porque él nos dejó botados de chicos. Y de ahí quedamos solos, mi abuelo nos dejó esta casa y nos quedamos aquí. Y mi abuelo allá en el sur vivía en el sur. Tenía... Tenía... hartos animales allá y tenía una parcela que era del patrón de mi papá, de mi tata. Y cuido autos, por los lados. De repente los... los caballeros pasan monedas. ¿Mándo mi auto? Dos gamba, pasan 500. Pasan de a poquito y mientras que pasan se va acumulando la plata y después la vamos... a la última la contamos y la cambiamos y la traímos y la juntamos y la repartimos. Teletón. Y aquí estoy, po. Pasando el avión con los chiquillos, jugamos a la pelota, los reímos, venimos teles. Salimos a trabajar aquí a la... aquí a Serena, cuidamos autos. Y eso.